Entonces fue que fui, de Malduila correteando en los potreros No lo voy a decir, camisada por ellos perdí En un verano de caminos con puertos Sé que tal vez ya no recordarás Los maliches floridos, aquel fuego Sé que a veces miro para atrás Pero es para estar en el Pero es para estar en el